Mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas, mi alma volará. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. A que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. A que tú no sabes lo que en Damasco pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él conmigo está. Venceré, 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 vencerá, venceremos en el nombre de Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, el que perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Porque una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, ahí en el cielo, alabaremos al Señor. Díselo, ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos, ahí en el cielo, alabaremos al Señor. Aquel hombre que anduvo en Galilea, se llama Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida, aumenta cada día, más y más la fe, fe, más fe. Amor más amor, y si no lo tiene, pide al Salvador, porque amor sin fe, fe sin amor, es imposible agradar a Dios. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, resucitar los muertos, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial, Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. Sin santidad, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé, que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé, pero yo sé, que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautízame con tu poder. No deje que satán, los venga a robar, el Espíritu Santo de Dios. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautízame con tu poder. No deje que satán, los venga a robar, el Espíritu Santo de Dios. Hermanos que bellos son, hermanos que bellos son, hermanos que bellos son, los toques de mi Señor. Hermanos que bellos son, hermanos que bellos son, hermanos que bellos son, los toques de mi Señor. Yo siento que bellos son, los toques de mi Señor. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor. Luchó Jacob con el ángel de Jehová, luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y luchando le decía, si no me bendices, no te vas. Y luchando le decía, si no me bendices, no te vas. Luchando le decía, si no me bendices, no te vas. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el juego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el juego del Señor en mi corazón está. En mi corazón hay bandera de amor, bandera de amor. Es que Cristo ya vive en mí. Y alzala más arriba, que todo vea, que todo vea, que todo vea, que todo vea, que Cristo ya vive en mí. Señor, porque tú eres grande, Señor, no hay nadie como tu Padre. Señor, porque tú eres grande, que todo vea, que todo vea, que todo vea, que todo vea. Se levantó, se levantó, se levantó. que de la tuba se levantó ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer con esta gloria que te costé? Fuego de te costé Fuego de te costé Fuego de te costé Fuego de te... Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi paso te dejo, mi paso no No como el mundo nada, pueblo mío yo te la doy No como el mundo nada, pueblo mío yo te la doy Sacúdete la víbora, préndeme el fuego Sacúdete la víbora, préndeme el fuego No dejes que se te pegue, sacúdeme el fuego No dejes que se te pegue, sacúdeme el fuego Sacúdete la víbora, préndeme el fuego Sacúdete la víbora, préndeme el fuego No dejes que se te pegue, sacúdeme el fuego No dejes que se te pegue, sacúdeme el fuego No dejes que se te pegue, sacúdeme el fuego No dejes que se te pegue, sacúdeme el fuego No dejes que se te pegue, sacúdeme el fuego No dejes que se te pegue, sacúdeme el fuego Juego divino, fuego de Dios Juego divino, fuego de Dios Juego es lo que siento en mi corazón Juego es lo que siento en mi corazón Yo vine a buscar, fuego en el altar Yo vine a buscar, fuego en el altar Juego en el altar Juego en el altar Juego en el altar Juego en el altar Yo vine a buscar Juego en el altar Juego, juego en el altar Juego, juego en el altar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar mi vida le pertenece a aquel que murió por mi mi vida le pertenece a aquel que murió por mi Mi vida le pertenece A aquel que murió por mí Y aquel que murió por mí Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Y ángeles bajaban, y ángeles humían, y ángeles humían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La queja acoteía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Estamos en una guerra, una guerra espiritual Estamos en una guerra, en una guerra espiritual Tú tienes que pelear, tú tienes que pelear Tú tienes que pelear, tú tienes que pelear Saca tu espada y pelea, saca tu espada y pelea Saca tu espada y pelea, saca tu espada y pelea ¿Dónde están esos guerreros? ¿Dónde están esos guerreros que guerrillaban al Todopoderoso? Saca tu espada y pelea 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 Yo peleo mi bendición, tu pelea tu bendición